Hola que tal a todos, soy Jorge y pues bueno en esta ocasión les voy a mostrar como se escribe en un archivo de texto, en mi video pasado les muestro como leer un archivo de texto que ya existe y ahorita vamos a ver como crear uno nuevo y ponerle el texto que nosotros queramos y pues bueno en realidad es muy sencillo, aquí como pueden ver tengo el programa que he creado el método principal y lo que tengo simplemente es un método que es para crear un archivo de texto, lo que yo quiera, vamos a crear un archivo que se llame archivo.txt y vamos a ponerle texto linea1 del archivo y pues bueno entonces ahora lo que vamos a tener para ejecutar esto es que en la carpeta de nuestro proyecto tenemos, bueno yo utilizo NetBeans y tengo ciertas carpetas que utiliza el editor para crear los programas, pero el punto es que en la misma carpeta del proyecto se va a crear un archivo de texto con esta linea de texto, aquí también tengo un método para leer lo pueden ver en el video anterior, pero bueno ahora que ya lo corrimos ya podemos ver que se ha creado aquí nuestro archivo de texto con la linea que hemos escrito y bueno para crearlo es muy sencillo, acá en la clase de archivo que he creado simplemente tengo un método que se llama crear texto que que se ha utilizado aquí, crear txt, porque estos son métodos que yo he creado entonces igual aquí es realmente como se hace para crear el archivo, y bien pues este es el método crear txt con los parámetros, el nombre del archivo de texto y el texto que vamos a utilizar para escribir en el archivo, y en realidad necesitamos principalmente dos variables, una de tipo file y una de tipo file writer, file va a ser el archivo, file writer va a ser un objeto que crea un flujo de datos para escribir en el disco duro el archivo, abrimos un try and cache, y aquí vamos a colocar todo nuestro código principal, creamos nuestro file, nuestro archivo, f que es esta cosa aquí, igual new file, nombre del archivo, que es este nombre que he puesto acá arriba, luego tenemos escritor archivo que es el file writer, igual new file writer y en el parámetro colocamos el archivo en el que vamos a escribir, y luego pues simplemente utilizamos estas otras dos variables que son un buffer writer, w, que va a ser inicializado así, new buffer writer, en el parámetro escritor archivo, que es el tipo file writer, y luego un print writer, salida, new print writer, en el parámetro colocamos el buffer, y luego ya que tenemos esas líneas de código que podemos decir que son fijas, por decirlo así, simplemente usamos el print writer, que es esta variable que se llama salida para escribir, salida.write texto, más un salto de linea, que es el texto que hemos puesto aquí, linea1, ese es el texto, y ese es el nombre, y bueno, aquí es donde realmente se está escribiendo en el archivo, y luego lo que tenemos que hacer es cerrar el buffer y el escritor, para no crear el archivo. y bueno, ya esto es todo lo que se necesita realmente, para crear un archivo, en realidad es muy sencillo y lo pueden hacer, ahora el único problema es que cuando se hace esto se crea un archivo nuevamente y se escribe encima de lo que ya se tiene, si coloco aquí por ejemplo linea2, no va a escribir debajo aquí linea2, sino que va a sobre escribir esta linea, como pueden ver, se hace así. vemos que se ha borrado la linea1 y ha puesto directamente la linea2 encima. y esto es muy sencillo de corregir, lo único que se tiene que hacer es concatenar lo que ya está escrito en el archivo, más un nuevo texto. para esto he creado también otro método que lo pueden ver acá arriba, concatenar, donde colocamos el nombre del archivo ya existente y el texto que vamos a concatenar. y pues lo único que se hace es que primero se lee el texto que ya tiene el archivo, con este método, este método lo pueden encontrar en esta clase, la pueden descargar en el link que voy a dejar abajo. y lo que hacemos es, la lógica es guardar en una variable temporal lo que ya está escrito en el archivo. por ejemplo, leemos el archivo, guardamos lo que tenga escrito y luego añadimos a lo que ya tiene escrito en esa variable el texto que queremos concatenar. posteriormente, esta variable que ya tiene lo anterior, más lo que vamos a concatenar, simplemente lo escribimos nuevamente en un nuevo archivo de texto. que va a ser el mismo pero va a estar sobrescrito con todo lo que ya tenía. nos vamos a por ejemplo, en vez de crear un archivo vamos a concatenar lo que ya tenemos. y aquí tenemos, línea 2 que es lo que teníamos antes, más una línea de texto. en realidad es muy sencillo, les voy a dejar el link para que descarguen esta clase de archivo, donde vienen estos métodos. si quieren ver como leer el archivo de texto, vean mi video pasado donde explicó como se hace, no es tan complicado. y van a encontrar aquí un método para concatenar en un archivo ya existente, crear un archivo de texto, leer un archivo de texto, e incluso un método para leer gráficamente un archivo de texto, pero esto todo lo pueden ver también en el otro video que tengo. y pues bueno, pues muchas gracias, les voy a dejar también un link a un artículo más explicado, también detallado como se hace, donde puedan descargar esta clase y estos métodos están aquí. bueno pues espero que les haya servido, muchas gracias y nos vemos a la próxima. y 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